La Nación La Nación Bienvenido, gracias por abrir este espacio al periódico La Nación y cuéntele a todos nuestros seguidores del periódico ¿Qué está pasando hoy en Venezuela, en su país? No, darle las gracias al periódico La Nación por la invitación Pues ¿Qué está pasando? Pues hoy se están celebrando los comicios electorales Se espera de que a partir de las 6 de la tarde se pueda conocer quién será el nuevo representante para este cambio en nuestro país Venezuela ¿Cuál es el panorama? ¿Qué le han dicho sus amigos, sus familiares, quienes residen allá? Bueno, me han enviado imágenes, videos con gran expectativa de lo que pueda pasar hoy en Venezuela Pues las personas quieren un cambio y sé que pues hoy puede ser ese cambio para Venezuela porque está votando bastantes personas en estos comicios y se espera un cambio de una Venezuela libre de dictadura ¿Libre de dictadura? Libre de dictadura Por parte del régimen de Nicolás Maduro y también de los otros régimen que han antecedido antes de Nicolás Maduro 25 años como tal de dictadura ha vivido Venezuela y pues espera que hoy sea libre de esta dictadura ¿Qué opinas sobre los candidatos que se presentaron en estas elecciones presidenciales? Háblenos de ellos, por favor Bueno, Nicolás Maduro siempre se ha presentado en estos 10 años en Venezuela y se ha autorrobado estos votos y a los otros candidatos que han participado pero fielmente estamos apoyando a María Corina Machado y a Edmundo González quien será el nuevo presidente, si así lo permite Dios, hoy para Venezuela ¿Qué le dicen sus familiares allá, por ejemplo, sobre la situación que se están viviendo allá? ¿Hay mucha gente? ¿Cómo están las calles de Venezuela? Bueno, hay muchas personas que amanecieron hoy en estos centros de votación amanecieron literal el día sábado para hoy domingo cuidando de que no se roben las boletas cuidando el centro de votación muchos han salido a votar y están muy contentos y entusiasmados con todo este proceso electoral en Venezuela ¿Traerán cambios significativos esas elecciones desde su percepción? Claro que sí, será un cambio muy significativo y también para aquellos 8 millones de venezolanos que han salido de su país quieren regresar nuevamente a ver a sus familiares, a abrazarlos, a compartir ¿Cómo ha sido el panorama de los venezolanos en las diferentes ciudades de Colombia? Por ejemplo, Bogotá, los consulados, ¿qué les han dicho? Bueno, hubo alguna falencia en este tema de las votaciones en Colombia solamente se abrieron en tres ciudades para hacer votaciones, mesas electorales como fue Bogotá, Medellín y Barranquilla lastimosamente el departamento del Huila donde hay 13.000 migrantes residenciados no pudieron tener centro de votación debido a también que fue también una violación de los derechos humanos por parte del gobierno de Nicolás Maduro quien no dejó que las personas se inscribieran para estos comicios electorales en abril pues lastimosamente los que pudieron viajar de acá del Huila y así de otras ciudades hasta Bogotá, Medellín y Barranquilla para poder ejercer el derecho al voto el día de hoy ¿13.000 venezolanos en el departamento del Huila? Sí, 13.000 venezolanos bastante invisibilizados por el gobierno nacional también como el gobierno departamental tenemos acá a esta población que gracias a Dios se ha regularizado a través del permiso por protección temporal permiso que fue establecido por el gobierno de Iván Duque el cual hoy están residenciados acá ¿Cuál es su mayor esperanza con relación a este día tan crucial para los venezolanos, para Venezuela? Pues la mayor esperanza para mí y para todos los venezolanos a los cuales represento acá en este departamento es que pueda haber un cambio hoy, que pueda ganar la posición que pueda ganar la posición y sea libre Venezuela ¿Conoce usted venezolanos que radican en el NEIVA y decidieron viajar a Venezuela para ejercer su derecho al voto? La verdad muy pocos, pero sí salieron algunos que pudieron viajar a Bogotá algunos otros no pudieron viajar por el tema del trabajo, por niños y el tema de la economía pero fue un número muy bajo, pero sí pudieron viajar algunos a la ciudad de Bogotá A la ciudad de Bogotá y no a Venezuela, como tal entonces escribieron sus cédulas en Bogotá Sí, así es, inscribieron sus cédulas en abril cuando se abrió la opción para los comicios electorales de este 28, que es el día de hoy y algunos también viajaron a Venezuela pero la frontera se cerró como el día jueves se supone que cerraba el fin de semana, cerró el día jueves y pues lastimosamente se quedaron algunos en frontera sin poder pasar al país Alexis, ¿qué valor más o menos tiene uno de viajar de NEIVA a Venezuela a votar? Bueno, se está gastando más o menos una persona más o menos se está gastando como un millón y medio en pasajes porque recuerden que allá la moneda ahorita que se está manejando es el dólar a pesar de no ser una moneda, la moneda oficial pues es la moneda que se está manejando y hay que cambiar estos pesos colombianos a divisa para poder viajar dentro del territorio venezolano ¿Sus allegados que están en Venezuela, qué le dicen, por ejemplo? Bueno, están muy expectativas algunos me hacen videollamada para contarme cómo va el proceso de hecho se está manejando el día de hoy Venezuela Vota Libre, un hashtag donde la oposición invitó a todas las personas que están en Venezuela, en los lugares de votación a poder enviar videos, imágenes debido a los ataques sistemáticos al internet y también a la censura de varios canales televisivos de Venezuela para que no se entere la comunidad internacional de lo que está viviendo hoy allá Venezuela ¿Cuál es el panorama de Venezuela actualmente? Bueno, hay un panorama, hay una fe, la gente tiene la fe por las nubes hasta yo de verdad estoy muy contento de que Venezuela tenga un cambio el día de hoy esperando con ansias que se hagan las 6 de la tarde para escuchar esos escrutinios de esas boletas en el primer tiempo tenemos conocimiento también que el candidato Edmundo González ya ganó en Australia con 724 votos y Maduro 3 votos Si en caso de llegar a perder Nicolás Maduro, ¿qué pasaría con ustedes? ¿Qué pasaría con Venezuela? ¿Cuál sería ya el destino de ustedes los venezolanos? Pues es que un gran número significativo va a regresar a Venezuela otra vez en busca de la construcción de ese hermoso país y también pues van a volver por sus familiares algunos los que tienen residencia acá en Colombia sé que se van a quedar mientras se aliviana un poco la situación en el vecino país ¿Y en caso de que gane? En caso de que gane la oposición o en caso de que no gane la oposición pues sabemos que va a haber una gran ola migratoria no solamente a Colombia sino a varios países de Latinoamérica saldría un gran número de venezolanos de Venezuela en busca de oportunidades ¿Cuál sería el posible resultado hoy para Venezuela? Bueno, esperamos que ese posible resultado sea la victoria de Mundo González con María Corina Machado esa es nuestra esperanza y nuestro futuro para una Venezuela libre Por último, un mensaje para todos los venezolanos que nos están viendo a través de las diferentes redes sociales también del periódico La Nación para los bulenses, para los neibanos, para los colombianos No, pues quiero darle las gracias a Colombia que fue el país que nos abrió las puertas y nos adoptó como hijo suyo y aquí estamos con ganas de seguir adelante e invitar también a los venezolanos que están en Bogotá en Barranquilla, que nos ven de otras ciudades que ejercen hoy su derecho al voto y que voten también por mí y mis familiares ya que tampoco pudimos ejercer el derecho al voto por el tema de la distancia en que estamos en el departamento del Huila a Bogotá también por temas de trabajo y también de economía Muchísimas gracias Alexander Gracias a nuestros seguidores del periódico La Nación Gracias por su financiación